¡Que vean eso! ¡A justicia de privilegio! ¿Estás listo para inspirar a México? ¿Están listas? ¡Listísimas! ¿Lista? Sí. Bueno, y ahora toca firmar esta pared de... ¡Tatatata! ¡Gracias! ¡Wow! No sé, aquí en este espacio, junto a esta persona, JP... Aquí tiene. Y ahora nos está llevando a nuestra mesa porque esto es una comida... Una comida muy importante de los recintos más influyentes aquí en México 2018. ¿Verdad hermano mío? Así es, y nos está llevando a nuestro lugar, pero hay muchísima gente aquí. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Ya vamos a entrar! ¡Esa maldita! ¡Sí! Polinesios, ¿cómo están? ¡Bravo! Oigan, polinesios, ya estoy super despeinada de tanto susto acá dentro de la... ¡Ay! ¡Ay! Polinesios, vean dónde estamos, o sea, no me lo puedo creer, vean... ¡Tatatá! Y vamos a entrar por primera vez a probar esto, a ver cómo quedó, porque nunca la vimos. ¡Nunca vimos cómo quedó! ¿Lista? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Estoy nerviosísima! ¡Lesslie! ¡Aire a todo lo que da para Lesslie! ¡Denle aire! ¡Hey! Miren dónde estamos y no es la casa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.